Saludos, Tiempo de Caldeportes en Canal 54 Pozo Blanco en este viernes 15 de septiembre. El Ayuntamiento de Pozo Blanco inauguraba en la noche de ayer el nuevo campo de fútbol 11 en la ciudad deportiva del recinto ferial que se ha realizado sobre el antiguo campo de fútbol 7 y que a partir de ahora tiene a disposición de albergar competiciones federadas al igual que ya sucede con la otra cancha que existe en la misma instalación. El alcalde Santiago Cabello explicaba que el campo de césped artificial viene a dar respuesta a una demanda de los clubes futbolísticos de nuestra localidad que tendrán con esta medida una mayor disponibilidad de los espacios tanto para sus entrenamientos como para la disputa de sus encuentros. La concejala de Urbanismo y Obras, Anastasia Calero, ha informado de que la ampliación del campo se ha podido realizar al aprovechar el espacio que ha quedado al suprimir la calle central que existía entre las dos canchas de la ciudad deportiva. La EDIL ha explicado también que durante las obras de reforma se ha aplicado un elemento base con una capa de aglomerado, un nuevo cerramiento perimetral y se ha renovado y ampliado la superficie de césped artificial. Calero ha explicado que esta intervención se une al plan de constante mejora y creación de espacios deportivos que desarrolla el consistorio y que en años anteriores ha beneficiado a otras instalaciones como el campo de fútbol municipal y el pabellón Juan Manuel Sepulveda, las pistas de pádel o la piscina municipal, entre otras. Y por último el concejal delegado de deporte Agustín Cantero ha recordado que la ciudad deportiva de Pozo Blanco es una de las instalaciones más utilizadas de la ciudad con un total de 35.000 usuarios a lo largo del año 22. Forma parte de un conjunto de equipamientos deportivos que la última anualidad facilitaron la práctica del deporte a más de 120.000 personas según las estadísticas municipales. El concejal ha concluido recordando que el deporte es fundamental para construir una sociedad con valores y con hábitos saludables a lo que se une su capacidad para generar empleo y turismo. Ha avanzado por ello que la idea es seguir trabajando en la misma línea de creación de nuevos espacios deportivos y de mejora de los ya existentes, al tiempo que desde la Concejalía de Deporte seguiremos potenciando el uso cotidiano de estos espacios. La jornada de inauguración del nuevo campo de fútbol 11 de la ciudad deportiva del Recinto Farial arrancaba con un encuentro de fútbol 7 que midió al equipo Alevín de la Segunda Andaluza en la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco y al equipo cadete del Club Deportivo Pozo Albense Femenino. Después se procedió a la inauguración oficial del campo en la que se dieron cita la presidenta del Club Deportivo Pozo Albense Femenino, Eva Navarro, el presidente del Club Deportivo Pozo Blanco, Sergio Balán, el presidente de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco, David García y el director deportivo de la misma, Dani Cabrera, la tesorera del Club Deportivo Peña Los Leones, Ana García, el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano y representante del Club Deportivo La Descarga. Tras el acto institucional se celebraron dos partidos de fútbol con la participación del Club Deportivo Pozo Blanco, La Descarga y el Club Deportivo Peña Los Leones. Le dejamos ahora con el acto inaugural del nuevo campo de fútbol 11 de la Ciudad Deportiva del Recinto Farial y la intervención que estuvo a cargo del alcalde de nuestra ciudad, Santiago Cabello. En primer lugar, darle las gracias a todas las personas que están aquí en esta noche bonita, especial y que todos han tenido bien de venir a esta apertura de puertas de este nuevo recinto de fútbol 7 para que todos los que están aquí, muchos de ellos y muchas más personas puedan disfrutar. Esperemos que muchas tardes de entretenimiento, de diversión y sobre todo de fútbol saludable. En primer lugar, como no me gustaría darle las gracias a todas las personas que lo han hecho posible, desde el primer técnico, trabajador hasta el último concejal que siempre ha estado también controlando, revisando y viendo que todo saliera a punto y del trabajo que nos sentimos muy orgullosos y lo que comenzó hace varios años con una ilusión y con una reivindicación que no teníamos ese campo que todos necesitábamos en Pozo Blanco hoy por fin ya abrimos estas puertas y es una realidad. Gracias a Anastasia Calero, como responsable y concejala del Departamento de Urbanismo, de Obras, del Ayuntamiento de Pozo Blanco, a todo el equipo técnico, a todos los trabajadores de la empresa. Agustín Cantero, también como responsable y concejal del Departamento de Deportes por ese trabajo también incansable que está haciendo la gestión municipal, concretamente también la gestión del fútbol y del fútbol base. A todos y cada uno de los presidentes responsables de los equipos, de los clubes que están aquí, de los cuales nos sentimos muy orgullosos desde el primero hasta el último, de la Escuela de Fútbol, del Club Deportivo Pozo Blanco, de la Descarga, de la Peña de los Leones, no sé si me dejo alguno, por supuesto, del femenino, de nuestro Pozo Albense, del cual también nos sentimos orgullosos de ese trabajo que hace, de llevar el nombre de Pozo Blanco y también la mujer sea protagonista en el deporte y en nuestro pueblo. A todos de verdad me gustaría que ese primer gran aplauso, antes que para el campo, sea para ellos, por su inmensa labor y por sentirnos orgullosos de todos nuestros deportistas y de todos nuestros jóvenes. Un aplauso grande para ellos. Gracias de corazón a todos los que cada día, incansablemente, pues con ese carácter voluntario, sacan adelante mucho tiempo para que puedan disfrutar de lo que más les gusta, que es el deporte y sobre todo el fútbol de cada uno de ellos. Gracias también a Pablo Luzano, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, por estar aquí con nosotros una vez más, por su compromiso, por su trabajo con su tierra, con su pueblo, con Pozo Blanco y también por cada una de las cosas que siempre pedimos, pues siempre está a nuestra disposición para sacar adelante proyectos e iniciativas que vengan a mejorar nuestra tierra y sobre todo el deporte en Pozo Blanco. Gracias a todos y fundamentalmente también a los padres, a las madres, a los abuelos, a todos y cada uno de los familiares que hoy están aquí y que muchos de ellos nos están viendo desde los medios de comunicación, que siempre son un papel fundamental para que sus hijos, para que sus nietos se puedan educar en esos valores que intentamos también desde todos y cada uno de los clubes inculcar a ellos en ese deporte tan importante como es el fútbol y que sobre todo tantas personas pasan cada día por estos campos del recinto ferial. Enhorabuena de verdad a todos, esperemos que sean muchos buenos ratos, como decíamos al inicio, que puedan disfrutar en este magnífico campo, creo que se ha quedado en unas condiciones extraordinarias, óptimas, como todos nos pedíais, un campo de fútbol 11, que también lo necesitaba y lo reivindicaba este recinto, que ya son dos los que tenemos aquí y que sobre todo esperemos que no solo los 35.000 usuarios que pasan a lo largo del año por estas instalaciones sean muchos más y que como decíamos siempre puedan disfrutar del fútbol, de los valores y fundamentalmente de la ilusión y del compañerismo que supone el deporte y supone en este caso también el fútbol. Muchísimas gracias a todos, muchos buenos ratos, disfrútenlo y gracias de corazón a los más jóvenes especialmente por estar esta noche aquí con nosotros. Muy buenas noches y abran las puertas para muchos buenos días y muchas buenas noches como las de hoy. Gracias. Continuamos en nuestro tiempo dedicado al deporte en este viernes, vamos ahora con el calendario deportivo del fin de semana. En primera red, el Córdoba Club de Fútbol recibe mañana a las 9 y media en el Nuevo Arcángel al Linares Deportivo en la cuarta jornada de Liga. Tercera Federación, Grupo Décimo, segunda jornada, dos encuentros adelantados a la tarde de mañana sábado, Agrupación Deportiva Ceuta B, Córdoba B a las 5 y media y a las 7 y media, Cabecense, Atlético Espeleño. El resto, el domingo, en jornada matinal a las 12, Luz Deportivo Utreira, Ayamonte, Conil, Ciudad Ucena, Sáler, Puente Genil, La Palma y ya en jornada Vespertina a las 6, Club Deportivo Pozalbanco, Coria Club de Fútbol. Media hora más tarde, Bollullos, Jerez Deportivo Fútbol Club y a las 7, Jerez Club Deportivo Sevilla C y Agrupación Deportiva Cartaya, Club Deportivo Gerena. Partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Provincial de la Segunda Andaluza. Desde las 9 de la noche, el Club Deportivo Peña Los Leones se mide a la Palomera del Naranjo en el Campo Luterio Olmo Bermejo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial, con ventaja de la Peña, que ganó 2-3 el pasado domingo. El resto de los encuentros, el domingo, a las 6 y media, Estadio de Fernández Núñez Figueroa y a las 7 y media, Menciano Montemayor y a Pedén Montilla Miralvaira. Seguimos con la Copa Provincial, ahora en la tercera Andaluza. Cuartos de final, partidos de ida. El Club Deportivo La Descarga juega el domingo a las 12 en Montoro. Y ya por la tarde, a las 6, Belalcázar Pedroche, a las 6 y media, Las Palmeras Villaviciosa y a las 7, Dos Torres Cañete. Comienzan algunas categorías del fútbol base pozolvense en la Segunda Juvenil. El Club Deportivo Pozolbanco juega mañana a las 6 en la Ciudad Deportiva, frente al Rute Calidad A. Los Cadetes, en nuestra capital, mañana sábado a las 4, frente al Juanini Diego. Los Infantiles, en Lucena, frente al Lucecora, mañana a las 12. En la Segunda Levín, el equipo de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco juega en nuestra capital, frente al Granadal Figueroa, mañana a las 1 y cuarto. Y en la Segunda Benjamín, el equipo A de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco se mide también al Club Deportivo Granadal Figueroa, mañana, pero a las 11 y cuarto. El Club Promesa Baloncesto Pozo Blanco organiza mañana el segundo torneo de baloncesto Ciudad de Pozo Blanco en el pabellón Juan Manuel Sepúlveda y en el Don Bosco del Colegio Salesiano. A las 10 de la mañana, en el Municipal Pozo Albense, los equipos de mini masculino, el Club Promesa Baloncesto Pozo Blanco, se miden al Club Baloncesto Daimiel. A las 11 y media, turno para el Infantil Masculino. A las 12 y media, en el Don Bosco, el Infantil Femenino, frente a UCB. Y a la una, el cadete masculino se mide al Club Baloncesto Daimiel. Después de la grana parcería con paella incluida, a las 4 de la tarde, se cierra esta segunda edición del torneo de baloncesto Ciudad de Pozo Blanco con el encuentro del equipo senior masculino que se mide al Club Baloncesto Daimiel. Sin movernos del pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda, a las 6 de la tarde, el equipo juvenil del Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autocares Vilaplana, se mide al Fútbol Sala Peñarroya y a las 8 será el equipo senior, el que se mida al cuadro minero de evolución de visita de los encuentros que se disputaron el pasado sábado en la ciudad del Guadiato. La asociación, recuerda, organiza esta noche, a partir de las 9 y media, la novena marcha Carrera Solidaria Corre por los que olvidan. Inscripciones en la sede del Club, en calle Llanos 26, donde está situada la salida y la meta, alaito del coso de los llanos, al precio de 5 euros. Con la inscripción se entregará un obsequio hasta agotar existencia. El recorrido de la prueba, 3 kilómetros. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados, masculino y femenino, y posteriormente se sorteará, entre todos los dorsales, un bono de 15 euros a canjear en las tiendas colaboradoras. Organiza la asociación Recuerda, en colaboración con el Ayuntamiento de Pozo Blanco, la Fundación Cajasur y el mediador de seguro, Guillermo Cabrera Molina. Con motivo de la feria y fiesta de Nuestra Señora de la Mercedes, mañana sábado, a partir de las 9, en el local municipal de Barrio de San Bartolomé, Tercera Cacería del Zorro, patrocinada por el excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad, en sus concejalías de Turismo y Deporte. Y el Club de Pesca Deportiva de Pozo Blanco, organiza el domingo, el 29º Open Ciudad de Pozo Blanco, la modalidad CUP, y el 15º de Bas Orilla, en los embalses de La Colada, en el paraje de Cabra Coja y en el Puente de Navallana, respectivamente. A la conclusión de los concursos, se llevará a cabo la entrega de premios de toda la temporada. Tras perder en la jornada inaugural en La Palma del Condado, el Club Deportivo de Pozo Blanco recibe el domingo a las 6 de la tarde a un histórico del fútbol andaluz, un equipo centenario, el Coria Club de Fútbol. El Coria Club de Fútbol se fundó hace 100 años, en 1923. Juega en el Estadio Guadalquivir, de Césped Natural, con capacidad para unos 2.500 espectadores. El equipo ribereño, que ocupa la última posición de la tabla, con 0 puntos, tras perder en la jornada inaugural del pasado fin de semana, frente a Lutrera, 0-3. También tiene su casillero sin puntos, el Club Deportivo Pozo Blanco, que perdió 3-1 en La Palma. El equipo coreano, en principio, perdió la categoría nacional la pasada temporada, al quedar 15º clasificado. Si bien una reestructuración en las competiciones de la Federación Española de Fútbol dejó sin efecto su descenso, fue repescado que la temporada pasada solo descendió un equipo, el Club Deportivo Rota. El Coría regresaba a tercera división, la pasada temporada, tras quedar campeón. El grupo primero de la división de honor andaluza la temporada 21-22. El equipo presenta hasta 17 incorporaciones en relación con la pasada temporada. El portero Falcón, que llegó procedente del Betis C. Los defensas del Villafranco, Álex García, Juanjo y Lledó, del Tomares, Damián y José y Fofo del Castilleja. Los centrocampistas, Berruezo del Tomares, Curro, Diego y Julio del Castilleja, Diego Luis del Puerto Real, Melo del Atlético Central y Tomás del Puebla Club Fútbol. Bolí los delanteros, Álex Durán, también de Puebla Club Fútbol, Espada, de la Mitermina y Jarana, del Atlético Central. El equipo lo dirige David Feito, que sustituyó a las primeras de cambio la pasada temporada al dimitido Puma. El Coría Club de Fútbol perdía en el debut liguero en el Estadio Guadalquivir el pasado sábado, por 0-3 frente a Lutrera, imágenes que nos están sirviendo de soporte. Aguantó el equipo ribereño, la primera parte con el marcador a cero. Y en el arranque de la segunda mitad, en cuatro minutos, sentenció Lutrera, con goles de Iván Romero en el 46, Sergio López en el 48 y Ranchero en el 49. Pozalbenses y Coriano se han enfrentado en 34 ocasiones. Desde aquella lejana temporada 52-53 en primera regional, hasta la pasada, en tercera, 17 victorias, 8 empates y otras tantas derrotas. La pasada temporada, el Coría Club de Fútbol coleaba al Club Deportivo Pozo Blanco en el encuentro de la primera vuelta del campeonato. El 1-0 lo anotaba Palacios en el minuto 12. Jake haría el 2-0 tres minutos más tarde. En el 31, Juan Gómez de penalti haría el 3-0, resultado con el que terminó la primera parte. Y en el 73, Jake cerraba la goleada de un encuentro perteneciente a la séptima jornada, el grupo décimo de la tercera federación, disputado el pasado 23 de octubre, en el estadio Guadalquivir de Coria del Río. Tras la disputa de la séptima jornada, el Club Deportivo Pozo Blanco era décimo segundo, con 8 puntos. El Coria, con esa victoria, salió del descenso. Era décimo tercero, con 7 puntos. Y en el encuentro de la segunda vuelta del campeonato, hubo que esperar al tiempo de prolongación, para que el Club Deportivo Pozo Blanco, sumara la victoria. León le dio los tres puntos al Club Deportivo Pozo Blanco, un encuentro correspondiente a la vigésimo segunda jornada de liga del grupo décimo de la tercera federación, disputado en el Polideportivo Municipal, el pasado 19 de febrero. Por aquellos entonces, el Club Deportivo Pozo Blanco era décimo, con 29 puntos. El Coria, último, con 16. Ayer, como todos los jueves, estuvimos en el entrenamiento de la primera plantilla del Club Deportivo Pozo Blanco. Antonio Jesús Cobo tiene varias bajas para el debut liguero como local el próximo domingo a las 6 de la tarde. Hubo por sanción y por lesión reverte. Y David García, este último, aún no está descartado. Y ya ha comenzado la diáspora de jugadores en el Club Deportivo Pozo Blanco. Esta semana hemos conocido la baja definitiva del canterano Antonio Pozuelo, que una vez terminada su etapa de juvenil la pasada temporada, firmaba por el primer equipo. De todo ello, hablábamos en la tarde de ayer con el entrenador del Club Deportivo Pozo Blanco, Antonio Jesús Cobo. Pues, evidentemente, es una mala noticia. El sufrir una baja, yo no sé si será definitiva. Yo tengo todavía alguna esperanza de que sea temporal, aunque es complicado. El jugador ha sufrido una baja a estas alturas y por los motivos por los que son y el jugador que es, pues la verdad que son malas noticias. Y a mí, personalmente, pues me duele especialmente. Me duele, me duele bastante. Porque es un jugador de la casa, de la cantera, en su primer año seño. Bueno, estamos hablando de Antonio Pozuelo, en el que todos tenemos muchísimas esperanzas puestas, porque creemos que es un futbolista, un jugador que podía, bueno, pues que podía, yo creo que, estar muchos años en el primer equipo y además hacerlo de forma continua después de salir del juvenil, y eso no es fácil, porque tiene muchísimo talento, porque tiene muchísimas cualidades, porque ya el año pasado estuvo con nosotros mucho tiempo, llegó a debutar y, bueno, tuvo cierta continuidad. Este año yo creo que podía haber sido un año bonito para él, pero bueno, pues motivos personales no va a poder seguir jugando al fútbol. Entonces, el que un jugador tan joven no pueda seguir, bueno, pues por los motivos que sean, pero especialmente cuando son motivos, no son deportivos, no son personales, pues no son buenas noticias. ¿Ha argumentado a ti? Sí, bueno, la verdad que no se encontraba en la mejor disposición para poder seguir jugando y es una triste noticia, ¿no? Ya te digo que especialmente me duele porque yo creo que era un jugador el que, bueno, no sé, aparte de tenerle un cariño especial por la edad y por lo que había estado aquí con nosotros y por lo que se le veía, pues es un jugador que, bueno, que está criado aquí desde que es un niño y cuando está a punto de dar el paso al igual más importante para llegar al primer equipo, pues no puede darlo. Yo creo que, espero que sea una baja temporal, que no sea definitiva, pero ahora mismo pues no podemos contar con él. No vayamos a ver fichas, evidentemente, ¿no? Vosotros no, para nada, ¿no? Bueno, bueno, hemos hablado de unos que se van y luego la vuelta de otro, el gran Anuña, que estaba por ahí unos cita y ha vuelto también a casa, ¿no? Buenas noticias también. Domingo, la baja de domingo, sí sabemos que era temporal a todos los efectos, en el momento en que él pudiera estar con nosotros pues estará y ya se está incorporando, lo vemos aquí con cierta subida y eso sin duda es una buena noticia. Y también especialmente a mí me llega, me llena que esté aquí domingo con nosotros. Esperemos que siga, que siga durante mucho tiempo, que pueda seguir viniendo con más continuidad y que pueda estar aquí con nosotros. Es sin duda una excelente noticia que yo creo que todo el mundo ya siente, porque la presencia de domingo con nosotros es especial, no es uno más. Es alguien muy especial en el grupo, en el equipo y verlo por aquí, pues la verdad es que es un gran motivo de alegría. El otro día allí en La Palma quizás merecimos algo más, sobre todo una muy buena primera parte. Otra vez que te quedas con un hombre menos, lo que sufre con eso es el Cruce Deportivo Pozo Blanco y de un recién ascendido viene un repescado, como es el Coria, un clásico. De la semana pasada lo que hay que sacar es lecturas siempre, lo más positivas posible, en cuanto a lo que hicimos bien y a lo que hicimos mal para intentar mejorarlo. Creo que la expulsión de Hugo evidentemente fue determinante en el partido. Hasta ese momento nosotros estábamos muy bien. Creo que con merecimientos para ir por delante del marcador y creo que posiblemente si el partido se sigue desarrollando como estaba, pues creo que estamos mucho más cerca de ganar el partido que en La Palma. La expulsión fue determinante. Pero en esta semana lo que tenemos que hacer nosotros es intentar ver qué pasa durante el partido, qué dificultades te vas encontrando y cómo tienes que solventarlas, más allá de que la expulsión sea o no sea, de que te quedes con más o menos, porque son cosas que te ocurren y hay que solventarlas si quieres ganar un partido. En este nos encontramos con esa dificultad y es lo que tenemos que mejorar. Cuando el partido se te pone muy cuesta arriba, sea por lo que sea, hay que hacer otras cosas para ganarlo, porque es lo que intentamos y es lo que hemos intentado tener claro esta semana, mejorar lo que está en nuestra mano, el sobreponernos a esas situaciones, cuáles sean, ver qué es lo que hicimos mal cuando estábamos aún con 11, que también hubo cosas que se pueden corregir y ahí es donde tenemos que mejorar y hacer esa autocrítica, por decirlo de alguna manera, ver también qué es lo que hicimos bien cuando estábamos con 10, lo que hicimos mal cuando estábamos 10, que también hicimos cosas mal, evidentemente, y muy influidos por estar con uno menos, pero bueno, te digo que no nos fijamos, no ponemos la excusa de que estábamos con uno menos, sino qué es lo que hay que hacer cuando llegan esas situaciones, cuando tienen dificultades, cómo resolverlas, en eso hemos estado esta semana intentando trabajar y ahora que eso nos ayude para ganar el domingo, que viene un equipo que creo que es muy distinto al del año pasado. ¿17 novedades tiene? En cuanto a que, bueno, porque la plantilla está muy, muy, muy renovada, muchísimos jugadores jóvenes y con algunos fichajes que yo creo que son interesantes y que le van a aportar muchísimo al Coria. Hombres como Andrés Espada, al que conozco porque tuve la ocasión de compartir Vectorio con Azuaga, un hombre que siempre, un hombre gol, que hace muchos goles siempre, que ya en Coria, tuvo otro año en Coria en el que hizo creo que 16, 17 goles en este grupo, hace pocos años, Domingo Jarana, que yo creo que es un delantero que todo el mundo conoce la categoría y que es un buen delantero, Melo, que es un hombre que, bueno, pues con ya muchísima experiencia y con un pasado reciente en segunda vez y también pues con, yo creo que con peso y que tiene que tener peso en el equipo. Entonces, bueno, pues es un equipo al que hay que analizar y ver tal y como está, que evidentemente no tiene que ver nada con el equipo del año pasado y es el, porque es el rival que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero que nosotros tenemos muy claro que aquí no se nos pueden escapar los puntos, sea cual sea el rival que venga, cada uno pues tendrá sus armas, intentará hacerlo lo mejor posible, está claro que el Coria no es un equipo de los más fuertes de la categoría sobre el papel, pero eso no quiere decir que el partido del domingo vaya a ser un partido agradable, ni mucho menos, va a ser un partido en el que habrá que trabajar mucho para ganarlo, yo espero que, bueno, pues que como todos sean partidos igualados en muchos momentos del partido, durante los 90 y tantos minutos que dure y que habrá que hacer muchas cosas bien para ganarlo y no estamos, pues eso, enfocándonos en mejorar nosotros para que el domingo el equipo pues siga haciendo las cosas que ha hecho bien durante la pretemporada y el domingo pasado porque eso nos debe de ayudar, debe de ayudarnos a ganar el partido. Y lo importante es estar muy concentrado todo el partido, cuatro o cinco minutos en el arranque de la segunda mitad le cayeron los tres goles. Creo que el Coria jugó un partido muy peculiar en la primera jornada, se enfrentaba a otro de los equipos que están llamados a estar a pelear por el campeonato y perdió el partido en cinco minutos. Esas cosas, está claro que eso, bueno, pues, lo que está, si está en tu mano lo tienes que intentar evitar porque si eso te rompe un partido en pocos minutos, haciendo un buen trabajo que estaban haciendo frente a un gran equipo, pues se te escapa en muy poco tiempo, ¿no? y prácticamente sin darte cuenta. Bueno, pues, no sé, yo creo que eso no les va a ocurrir esta de domingo aquí, habrán aprendido y vendrán sin duda pues con, bueno, pues con más concentración y más enfocados en resolver esas situaciones, a ver qué ocurre. Va a haber muchos cambios en el planteamiento, juegas en casa. La forma de jugar, por decirlo de alguna manera, nosotros lo que tenemos que es que vamos a ir a por el partido, vamos a por los tres puntos y eso está claro que te influye mentalmente en la actitud, en el trabajo durante la semana, en venir de una derrota, en un partido desagradable, porque, bueno, pues porque se te escapa, digamos, cuando estás haciendo las cosas bien y ves que lo puedes ganar por una expulsión. En fin, son situaciones desagradables que te hacen que lo que quieras es revelarte y ganar cuanto antes. Eso influye muchísimo en el trabajo durante la semana. En el partido en sí, pues habrá algunos cambios, evidentemente, entre otras cosas porque Hugo no va a estar. Vamos a ver si los que están lesionados pueden entrar algunos. Yo espero que, yo creo que David estará, por fin. ¿En reverte no, no? Reverte es más complicado. ¿En el último entrenamiento? Sí, fue en el último entrenamiento de la semana pasada, una quince de tobillos y no está recuperada todavía. Entonces, lo normal es que no llegue el domingo. David, esperemos que sí, el resto están todos bien. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas que hicimos el domingo que habrá que repetirlas, que además se hicieron bien durante la pretemporada, en la, digamos, en cómo afrontar la fase ofensiva, la fase defensiva y que, y también pensando que estamos aquí en casa, evidentemente, en nuestra casa, en nuestro campo y el primer partido de liga delante de nuestra afición. Creo que es una pretemporada, pues, bastante deseada, con buenos partidos, otras pierdes el otro día en La Palma. Lo mismo sube a los altares que baja uno a los infiernos en una semana, ¿eh? En este deporte pasa eso. Hace dos semanas, pues, nos enfrentábamos aquí a un rival como el Porto Llan, le ganábamos y parecía que íbamos a ganar a cualquier equipo que se nos ponga enfrente, pero a los pies hay que tenerlo en el suelo. Porque, primero, porque cada partido es una historia totalmente distinta, la competición no tiene que ver nada con los partidos de preparación. Y, segundo, pues, porque, bueno, se pueden dar cien mil, muchísimas circunstancias que no controlas en un partido que se te puede poner de cara o se te puede poner de culo, ¿no? El domingo pasado, pues, por desgracia, nos pasó que se nos pusieron muy de cara, ¿no? Pero yo creo que las sensaciones después del partido era que si hubiésemos estado en el partido con once, hubiésemos traído algo positivo de La Palma. Eso es lo que pensábamos. Luego no se sabe lo que hubiese pasado. Y que es el primer partido que tenemos aquí en casa. Yo estoy seguro de que va a venir gente, de que la gente sabe que el equipo puede hacer un buen partido. Que ellos saben, o la afición que nos debe, que el que esté aquí, pues, nos ayudará a conseguir los tres primeros puntos. Y eso es lo que esperamos. Pues, bien, a nuestro tiempo dedicado al deporte, en este viernes, el lunes, volvemos a la misma hora, intentaremos traerles en imágenes lo que dé de sí deportivamente, hablando este fin de semana preferia de Nuestra Señora de las Mercedes. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan y muy buena noche. Gracias.